¿El libro este me lo va a regalar? Sí, claro. ¿Para yo leerlo? Claro. Pero aquí se habla del tiramisú de su mujer, ¿no? No creo. Es un tiramisú maravilloso. Es el mejor que hay en el mundo. ¿Es verdad que usted una vez se metió dentro de la jaula con ellos y miró cara a cara a uno de los gorilas? ¿Eso es cierto? Es cierto. Es cierto. He cogido a Tony, lo he puesto allá, él estaba tranquilo. He ido a la puerta, he salido. Nunca más me ocurrió algo como esto. Para chulearse los lleva al Cienpar y usted, por ejemplo, se tira el primero de la Torre del Poder. Bueno, lo he hecho. Sabes que yo cumplí este año 85. Lo he hecho tres o cuatro días antes de mi cumplea. ¿En serio? Sí. Y ellos tienen un compromiso conmigo. A las noventa voy a hacerlo de nuevo. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al Cienpar! Señor Kisly, la verdad es que yo estoy muy cómodo aquí en los sillones de su despacho con su biografía en mano. ¿Cómo se encuentra usted? Bien. Trabajando día a día todavía, ¿no? Bueno, ¿qué otro podría hacer? Nunca he aprendido otra cosa. Es increíble porque usted además comenzó haciendo las campañas de Loro Parque, si no recuerdo mal, que lo ha contado en alguna entrevista, sentado en los hoteles dibujando lo que era el Teide, ¿no? Y la palabra Loro Parque debajo. Así es. Una hoja de papel, un DIN A4, el Teide, un autobús por delante, unos loros que estaban sentados allá y excursión al Loro Parque. 100 pesetas o lo que valía. O sea que usted dibuja bien. No. ¿Eran mal los dibujos? Eran malos, pero no bien. Tenemos que hablar de los elefantes, porque los elefantes están en todos lados. Por ejemplo, aquí en su despacho hay un montón de elefantes, en el Cian Park hay elefantes, en el Hotel Botánico hay elefantes, en el Brunelli hay elefantes, en todos lados hay elefantes. Pero el parque no tiene elefantes porque a usted de repente se le quitaron las ganas de traer los elefantes. Con el tema de los activistas, ¿es así? Bueno, los activistas es un problema que se ha introducido, como en la política se han introducido los ultras, en nuestro negocio se han introducido activistas. Estas son gentes que a través de su publicidad, a través de su discriminación de otros, hacen un buen dinero. Por ejemplo, yo estoy hablando de números que ya tienen al menos 10 años de edad, igual sea hoy muchísimo más. PETA tenía entonces 60 millones. 60 millones de euros de presupuesto. De presupuesto, del cual 59 millones 250... Van en sueldo. Sueldo. Y en viajar en primera. Gastos generales, el resto era por animales. O sea, en pro de los animales a lo mejor había un mil de euros de los 60. Bueno, y nosotros hemos creado en el año 94 aquí la Fundación Loro Paca, que fue, por cierto, una idea del secretario general de CITES, Obdulio Mengui, que me decía, mire, Kisten, que si tú te mantienes con tus loros en propiedad, vas a tener mucho follón en un futuro de parte de los activistas. Pero si tú lo das en una fundación, y la fundación usa los crías, los vende, y el dinero lo usa para darlo en proyectos medioambientales, tú estás al salvo. La fundación, mientras tanto, se ha hecho también, hemos creado una seguridad, está asegurada, tiene propiedades, rentas de edificios y tal, que en un momento que nos ocurra algo como lo hemos pasado el COVID o tal, que no podemos vender ni un animal o algo, entonces en este momento con sus ingresos que tiene la fundación pueda llevar llevar la fundación a continuar. No pagar los proyectos, pero mantener los animales vivos. Y eso debe ser el principal interés nuestro. Ya que nombrabas el tema del COVID, afectó a todo el planeta porque fue una crisis económica y sanitaria, las dos, ustedes por ejemplo aquí en Grupo Loro Parque los animales tenían que comer, aquí había empleados, había que pagar electricidad, ustedes se gastaron aquí un par de millones de euros durante esa época y no le ayudó a nadie tampoco. No, esto no es verdad. ¿No? Nos han ayudado. ¿Ah, sí? Ah, claro, el Estado ha recogido en el ERTE todos los empleados que nosotros no teníamos necesidad. es decir, de las más de mil personas que tenemos, hemos quedado, ¿cómo fue esto? Con 300. 300 trabajaban aquí. en el grupo. En el grupo. Ahora debes entender, el hotel botánico que tiene sus 220 empleados o algo así, lo puedes, si es cerrado, lo puedes mantener con 5 o 6 personas. Claro, claro. Un servicio técnico, limpieza, vigilante y director. El Cian Pack, cuando hay esto, lo puedes mantener con 7 o 8 personas. Eso funciona. En el Poema del Mar ya teníamos 49 personas y aquí en el Loro Pack teníamos más de 250. así es el cálculo muy rápidamente hecho y después no debes olvidar la electricidad sigue si estamos o no. En el Cian Pack cortas la electricidad, en el hotel no hay electricidad. aquí todas las bombas, todo tiene que, el filtro y tal, tiene que salir. Entonces, en ese tiempo sí hemos tenido unos 2 millones y medio al mes que teníamos que pagar. ¿Cómo hemos conseguido pagar esto? Sin ir a la bancorota o sin pedirlo a los bancos. esto era que en Gran Canaria habían rechazado de hacer el Cian Pack y naturalmente, como ustedes saben, yo tengo prima y el dinero después hago algo, no como otros. y de esa manera el dinero estaba y podíamos muy bien usarlo y gracias a esto hemos pasado sin roces, sin problemas estos 17 meses. En este libro una de las cosas que me llama la atención es la parte donde salen sus amigos, tienen muchos amigos, pero hacen una mención especial a César Manrique, ¿no? Eso me llamó la atención. Bueno, el ayuntamiento quería, eso empezó, ya yo estuve todavía, debes imaginarte, tú llegas aquí verde, no conoces a nadie, tienes un abocado y tal, compras el terreno, entonces llega del ayuntamiento la noticia que si tú quieres hacer algo en el terreno, debes cortar la entrada, no sé si no lo recuerdo seguramente, pero había un que hacía que la calle estaba muy estrecha. Bueno, yo hago este corte, me voy 50 metros más por atrás, abre en el muro que hay un pasaje y pongo la pala de crearme una subida a mi casa, nueva entrada. En el momento que rompe este muro, me vienen dos policías con su moto y me paralizan la obra. entonces el alcalde me obliga de dar un trozo de terreno por delante al mar al ayuntamiento por el futuro construcción de una carretera y yo tenía que firmarlo, pero el terreno ya era muy, muy, muy pequeño. Bueno, ahora pasan años, yo le dije diez años, algo así, ochenta y uno, sí, diez años pasan y entonces llega el ayuntamiento con el plano de un de estos grandes arquitectos que hay por todas las partes y queda a poner la carretera a través del parque, es decir, lo que hemos hecho, Oceania o Catantra Tritops, todo había desaparecido, aquí había pasado. Entonces, esto había sido otra vez el final del Oropaque, esto no podríamos haber sobrevivido. Entonces, he hecho dos álbums con caricatura, he enviado uno a la reina Sofía, porque con ella estaba en la escuela, si creo también en mi biografía, y el otro a César Manrique. De Sofía no he escuchado de Pip, pero de César Manrique, si tú quieres hablar conmigo, me encuentras en la calle de tal en Madrid mañana a las ocho en punto. ¿Ah, sí? Mañana en ocho, mi abocado y yo en la calle en Madrid. y nos prometió que va a luchar por nosotros. Unos días después, él ha venido aquí y él ha empezado un discurso a la César Manrique. Esto era lleno de palabras que yo no quiero repetir aquí. y bueno, el día siguiente ha venido todo el ayuntamiento delante de mi puerta y nos hemos quedado con pocos metros pero que Loro Parque puede continuar. Y así lo tenemos. Qué bueno. Hablando de ayuntamiento y fue un punto de inflexión muy importante para Loro Parque porque claro, empezó usted con Loro, después llegaron los chimpancés, pero ¿de qué manera llegaron los chimpancés? Resulta que el ayuntamiento tenía cuatro chimpancés enrequisados y le pidieron usted el favor de tenerlos. Primer favor, después orden porque yo había dicho al alcalde, al alcalde, yo tengo un... ¿Quién era el alcalde? ¿Se acuerda? ¿Félix Real era o no? Félix Real. Yo digo, Félix, yo tengo un parque de papagayo. No de chimpancés. No de chimpancés. Sí, pero tenía la licencia zoológica. Así es. Claro. Entonces, bien, lo he cogido. Mira las barras que tienes en esta jaula aquí en frente. Estas eran las barras con las cuales habíamos... y había una aceptación por los clientes que era impresa. Más que los loros. Más que los loros. Y así hemos llegado a la conclusión que tenemos que hacer más cosas. Desplegaron los delfines. ¿Es verdad que iba a haber un delfinario en el puerto de la Cruz? Sí. En el parque marítimo. Querían hacer allá un delfinario unos israelitas, pero como no venían no pasaba nada. Yo he preguntado al alcalde si yo puedo hacerlo. Me ha dado su conformidad y aquí lo tienes. Pero eso también era interrumpido por el acto de la carretera. Embajo yo estuve construyendo arriba, arriesgando todo mi poco dinero que tenía. Arriba, abajo quieren romperme el parque. Así, hemos parado la obra, hemos parado los delfines en América que estaban ya comprados y pagados. ¿Eran desigual los delfines también o no? No, no, no. Lo hemos comprado en los callos a un especialista de entrenamiento de delfines y captura de delfines. Y teníamos, por favor, es muy importante, teníamos la licencia de Fish and Wildlife, Fishery and Wildlife, que es la institución más poderosa en todo el mercado de animales en América. ha sido increíble. Después de nosotros nunca más han dado una licencia y yo tenía licencia para ocho, pero me había buscado solamente seis. Entonces me han escrito una carta si yo podría renunciar momentanamente de los dos y lo he escrito así, con seis estoy yo bien. Y así hemos quedado siempre en muy buena relación con ellos. Entonces lo teníamos con Mandy Rodríguez y Mandy era un un buen chico. Cuanto aquí se aclaraba esto después la intervención de César Manrique, mis delfines estaban todavía allá. He pagado a Mandy Rodríguez lo que yo debía durante este año que él lo tenía a su carga y después los hemos traído aquí. Con usted se nos pasa el tiempo volando. ¿El libro este me lo va a regalar? Sí, claro. ¿Para yo leerlo? Claro. Pero aquí se habla del tiramisú de su mujer, ¿no? No creo. Es un tiramisú maravilloso. Es el mejor que hay en el mundo. Hombre, usted no va a decir lo contrario, señor Kirch. No, no, pero un minuto. Si tú quieres un trozo sí, vienes aquí el 24 a la tarde. ¿A su casa? Vienes y yo te doy un paquete con un trozo. Yo con un trocito me conformo para probarlo, ¿eh? ¿Ah? Con un trocito yo me conformo. Bien, pero a lo mejor que llevaste un trocito más grande para la familia para ese día. Pues sí, sí, sí. Yo te lo preparo. Mire, señor Kirchner, antes de irme de su despacho que he estado muy cómodo con usted, yo espero que haya estado cómodo en esta entrevista. Como siempre. A mí me gustaría saber sus gustos en cuanto a cine, por ejemplo. ¿A usted le gusta la película Jurassic Park? La he visto hace 20 años. La primera, ¿no? Ya, y nunca he visto más. La única que sirve es la primera. Sí. Yo creo que son cosas muy bonitas de hacer por niños y tal, pero a mí no me embala, ¿no? ¿Cuál es su película favorita? ¿Cuál es? ¿O sus películas preferidas? Ah, ha tenido justamente anoche una. ¿Cuál? Las del Far West. ¿Ah, sí? Sí. Los Cowboys, los vaqueros y los indios. ¿Pero las anteriores de John Wayne o ya en la época del Clint Eastwood con los Spaghetti Western? No, no, no. Con John Wayne. Ah, con John Wayne. La diligencia, por ejemplo. Esa fue la primera. O sea, le gustan las películas del oeste. ¿Y en cuanto a música? Bueno, en cuanto a música, cuando estoy en mi casa, me estoy escuchando sobre todo clásico. Pero como has visto en la presentación de los 50 años, habíamos ido un poco al sur, al rock, a esto. Y las canciones que no puedo decir que no me gustan de los años 60, 70 de Dean Martin y de Frank Sinatra y de Barbara Streisand. Estas son grandes, grandes canciones. ¿Usted recuerda que aquí a Loro Parque han venido todas las personalidades políticas del cine y estrellas de la música como por ejemplo Michael Jackson? Ha venido aquí, sí. Y hay una foto de Michael Jackson de los gorilas. Y como siempre, cuando algo ocurre en el Loro Parque, casi puedes hacer una apuesta que yo no estoy. Parece que yo estoy todo el año viajando, que no es verdad. Y cuando pasa algo no está. Y cuando pasa algo no estoy. Y eso fue uno de los momentos que yo no estuve, pero él tampoco quería ver a nadie. Cerró el parque. Eso no lo sé. Puede ser al menos esta parte donde él iba. De toda forma, él quería solamente ver a Ebu. ¿Recuerdas Ebu? Sí, sí, claro que sí. Sí. Ebu era el único con el cual él quería hablar y con los monos. ¿En serio? Y lo hemos dejado los tres juntos. ¿Es verdad que usted una vez se metió dentro de la jaula con ellos y miró cara a cara a uno de los gorilas? ¿Eso es cierto? Es cierto. Es cierto. Yo había visto las películas de Aspinall. Aspinall es un tío en Inglaterra que tenía una enorme colección de gorilas. Y él iba en la jaula con los gorilas jugando y tal y que tal. Y yo me he dicho pero qué director, qué hombre estás tú si no lo haces. Madre mía. Entonces, después de las horas de trabajo, yo he entrado en la jaula y yo me recuerdo cuando abría la puerta y hacía el primer paso dentro, había una enorme explosión, un ruido grande. Este era mi corazón que había caído en el suelo. ¡Coño! y entonces viene Tony que era un chimpancé muy fuerte, muy grande y él pone el pelo para arriba así como yo tengo el pelo y en ese momento ese bicho es el doble de tamaño, ¿no? Se te pareció una barrera. y cuando él es a lo mejor de la distancia como el sofá a mí, cambio su 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 grimaza su a una sonrisa, él salta sobre mí, pone sus brazos alrededor de mi cuello y aquí estoy yo en la jaula. Entonces me pongo sobre un árbol Tony en mi brazo y vienen los otros y empiezan con estas manos, deben mirar las manos. una mano es completamente su cara, su cabeza, el tamaño. Ya, pero las manos apestan, son sucios, no te lo puedes imaginar y te van y me digo por todas las partes. Pues aquí estaba yo sentado en este árbol, eso no duró más que dos o tres minutos, me imagino yo, entonces yo he dicho hay dos posibilidades, tú sales ahora o no sales nunca, o sales nunca. He cogido a Tony, lo he puesto allá, él estaba tranquilo, he ido a la puerta, he salido, nunca más me ocurrió algo como esto. Pero, son las idiotías que haces, bueno, durante estas jueves. También quiero saber si es verdad que hace ya, bueno, un par de años, tampoco mucho, usted, cuando vienen sus amigos de Alemania, para chulearse los lleva al 100 par y usted, por ejemplo, se tira el primero de la torre del poder. Bueno, lo ha hecho, sabes que yo cumplí este año 85, lo he hecho tres o cuatro días antes de mi cumple. ¿En serio? Sí, y ellos tienen un compromiso conmigo, a las 90 voy a hacer lo de nuevo. Sí, sí, sí. ¿Tienen una apuesta entonces? Sí, sí. Pues de la torre del poder no se tira casi nadie, es una atracción maravillosa. Todo el día se tiran los gentes y esto no tiene nada de excepcional. Yo creo que es peor, bueno, peor no, mejor, es el Kinarí, el Kinarí, por ejemplo, es maravilloso. No, no lo ha hecho nunca. ¿El Kinarí no y el Singa? Nunca. ¿Usted recuerda cuando Cristo se tiró del Singa en la inauguración con el presidente del gobierno y el presidente del Cabildo? Correcto. ¿Quién iba a conseguir eso, esa foto, que salió en portada de todos los periódicos? Ya, pero había también bastante crítica por los políticos, ¿no? Aquí tú no puedes hacer nada sin que estés criticado. Ese es el problema. Pero lo importante es que hablen, ¿no? Que hablen bien o que hablen mal, lo importante es que se hable, ¿no? No, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. A mí no me gusta que hablan mal y yo he hecho todo en mi cabina, camino profesional que eso no ocurra. Lo que yo no puedo parar es si un empleado el cual yo he quitado de mi cabina me habla mal. Eso lo entiendo y lo comprende. Pero aparte de eso, no deberías ni un proveedor ni nadie. Hacemos todo para que... Y yo prefiero pagar una factura para quedarme bien en lugar de no quedarme bien y no pagarlo. Música Gracias por ver el video.